Seguimos aquí en tu programa Noches Espectaculares, ya estamos en la sección de Salud y Deporte que conduce con nosotros el Dr. Seferino Zamudio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Salvador. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues hoy tenemos como siempre un programa muy interesante. ¿De qué vamos a hablar, doctor? Pues fíjate que este 16 de enero pasado tuvimos ahora sí que un aniversario luctuoso de un joven que realmente fue pues un agente muy destacada dentro del deporte en México. Un joven que de pequeño tuvo que luchar contra corriente porque de un extracto muy humilde pues realmente él tuvo que sobrevivir, podemos decir, con oficios como bolerear o de alguna manera estar en un crucero vendiendo cosas, ayudante de albañil, chalán en un taller mecánico. En alguna ocasión me comentó, yo realmente, doctor, cuando era joven pues no pensaba ni en ser medallista olímpico ni en triunfar, pensaba yo en cómo iba a sobrevivir, qué iba a comer ese día, cómo lo iba a pasar. De hecho, su primer amor fue el fútbol, Salvador. Y bueno, jugaba fútbol de jovencito con los zapatos prestados del cuñado. Alguien lo vio, le vio posibilidades de ser corredor o ser marchista, lo invitaron al Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Y bueno, cuando ya le tocó el momento de que pudiera entrar a fuerzas básicas, él pues le cobraban una cantidad, creo que como cinco mil pesos de aquella época por irse a probar el entrenador que los estaba visoreando y obviamente no tenía ese dinero. Decepcionado, iba en su camioncito rumbo a su casa y entonces bueno, se baja en el CEDOM, Centro Deportivo Olímpico Mexicano, a ver qué podía hacer en otro deporte. Y se convirtió en un gran marchista, fue el caballo negro de la prueba de 20 kilómetros en Sydney 2000. México llevaba un equipo muy poderoso, todavía México era una potencia en caminata. Y bueno, Bernardo Segura había sido el medallista olímpico en Atlanta cuatro años antes, en los Juegos Olímpicos. Llevamos también a Daniel García, que había sido campeón mundial en el 97 en Atenas, con dos medallas mundiales, porque en el 99 tuvo un bronce, pero quien realmente dio la sal y la pimienta en la competencia, quien fue el caballo de hierro, fue Noé Hernández Valentín, que se enfrentó a Korsenowski de Polonia, un gran marchista sobre todo a nivel de fondo, 50 kilómetros, y a Bernardo Segura. Bernardo, al llegar a la meta, es descalificado, una cosa tremenda para México, para la afición mexicana, porque ya había ganado, y 12, 11 minutos después lo descalifican, y con esto Noé, su medalla de bronce se convierte en una medalla de plata, y pasa a la gloria del deporte mexicano. Realmente fue su momento máximo, su momento estelar, pero ¿quién le iba a decir que años después vendría la tragedia? Vamos a ver una entrevista que le hicimos aquí en Tijuana en el 2005, ya medallista olímpico, había acudido a sus Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde fue descalificado por un juez mexicano, le dio la primera tarjeta de descalificación, y se preparaba para continuar con su carrera. Vamos a ver, y luego lo comentamos, ¿te parece bien? Claro que sí. Adelante, adelante Axel. ¿Cómo te sientes la lesión? ¿Qué fue lo que te dijo tu oficiatra? Bueno, me dijo realmente que era muy riesgoso empezar otra vez a lastimarlo, porque estaba muy dañada, y aparte de eso, los procesos de fisiatría, y aparte de todo lo que me hicieron en la pierna, estaba muy sensible la pierna, entonces podía hacerse más grande la lesión, y bueno, preferimos mejor resguardarnos para China. ¿Sabes exactamente cuál fue la lesión? ¿Te lo mencionó? Realmente fue dos semanas antes de viajar a Tijuana, en un entrenamiento sentí un pequeño desgarre, pero muy leve, pero bueno, fue creciendo, y entonces no le tuvimos mucha importancia, y se fue haciendo grande hasta no poder caminar ya. Bueno, pues se inicia el ciclo olímpico, pero prácticamente está la vuelta de la esquina a Beijing, ¿no? ¿Qué esperas después de una medalla de plata? ¿Qué esperas? No pudiste, bueno, calificaste, pero te descalificaron en Atenas, y bueno, ¿qué esperas para el 2008? Bueno, realmente primero pasar todos los obstáculos, ¿no? Que hay como mundiales y panamericanos, y llegar a Juegos Olímpicos más motivados, ¿no? Creo que pueden ser mis últimos, o pueden ser los que van a seguir después, ¿no? Hasta el 2012. Entonces, platicamos con el juez Gabriel Roldán esta mañana, ¿te acuerdas que habíamos comentado que él fue el primero que te da una boleta de descalificación en Atenas? Y bueno, se nos hacía un poquito increíble, él nos decía que, bueno, él no califica países, que califica atletas, y que por eso te dio la boleta de descalificación. También nos explicaba que técnicamente fue por dos flotaciones y por una flexión lo que te sacó de la competencia olímpica. ¿Sientes que fue justo esto? Bueno, es como se los comenté, es su decisión de él, ¿no? O sea, si no lo siente adentro el cariño por la marcha, bueno, pues que no opine así, ¿no? Mejor que se dedique un poquito más a saber lo que es la marcha, ¿no? Y no en la jabalina. Bueno, pues Noé, te deseamos mucho éxito, que tu estancia en Tijuana haya sido grata. Sabemos que el Challenger de China va a ser definitivo para ti, porque podrás mostrarte cómo andas en este momento. Y bueno, tienes además un cuarto lugar en el pasado mundial en París. Yo me imagino que tú estás pensando en mejorarlo para el próximo mundial que va a ser en Helsinki, en Finlandia, en agosto. Bueno, sí, realmente me he quedado en la orilla de dos mundiales, en cuarto lugar. Pero bueno, primeramente yo creo que en Finlandia puedo ser entre los mejores del mundo. Seguramente que sí, porque talento y potencial lo tienes. Y bueno, es un hombre disciplinado que ama su deporte. Y que bueno, ya con tu medalla de plato olímpica, pues eres una leyenda viviente, como lo es Bernardo, como lo es Raúl González, Ernesto Canto, Daniel Bautista, José Pedraza, Carlos Mercenario, todos aquellos que dieron en su momento mucha satisfacción a México. Y en mujeres, pues Graciela Mendoza, que sigue compitiendo a una edad grande, chiquita de estatura, pero ella grande de corazón, pues pionera en la marcha mexicana como dama. No, claro que sí. Aparte eso les está dando una lección a todas las mujeres, que realmente es un poquito triste ver que las mujeres ya nada más no quieren caminar y no quieren, pues ahora sí que no quieren representar a México. Bueno, rodeado de estas bellezas, Noé, nos despedimos de ti. Y pues, ¿cuál es más bonita de las seis? Muy difícil. No, realmente en Tijuana hay mujeres muy guapas y bueno, más que nada al mirar la belleza. Y ese es un botón, ¿no? Como muestra. Bueno, eso sí. Bueno, Noé, a lo mejor regresas pronto, ¿no? Bueno, claro que sí, eso sí, estoy por seguro. ¿Qué te pareció la entrevista de Noé Hernández Valentín? Un gran marchista, un hombre que pues ya está en el universo y en la constelación de los consagrados del deporte mexicano. Extraordinaria. Oye, y fíjate que los que nos dedicamos a la televisión tenemos la dicha y la fortuna de guardar estos como documentos históricos, ¿no? Como cuando se muere un familiar y que te deja un anillo, que te deja algo, esto es realmente, como lo dices, una joya para nosotros. Sí, definitivamente, porque fíjate que en su momento le llegamos a preguntar cómo quería ser recordado, ¿verdad? En algún momento dado todos vamos a estar frente al creador. En su momento, pues, nos platicó de sus anhelos, no solamente de la vida deportiva, también de lo personal. Y bueno, yo me quedo con el niño que sin tener nada logró la gloria olímpica, con el joven que en su nombre llevaba, ahora sí que el corazón valiente, con el hombre de las piernas de hierro que no se dio ni un centímetro en la competencia olímpica y conquistó para México una medalla de plata. Y qué lejos estaba en ese momento, en el 2005, de pensar que unos años después, en el 2012, a finales, el último día del año, en una situación estando tomando un aperitivo con algunos amigos, una balacera, una bala que se le incrusta en el cráneo, pierde un ojo y días después, por una complicación, pierde la vida, un 16 de enero del 2013. Entonces, siete años de que se fue, ahora sí que se fue la parte física, pero sus arrestos como deportista, su calidad como ser humano, porque era un hombre muy sencillo, queda como una herencia para sus hijas, porque ya estaba casado para entonces con Vianey Pedraza, sobrina del sargento Pedraza, otro ícono de la marcha mexicana. Y bueno, es en la constelación y en el Olimpo de las estrellas mexicanas del deporte, Noé Hernández Valentín, de las piernas de hierro y del corazón valiente, claro que sí.